Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la entabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Vem, 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 vem Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un destino Eres destino, ten desafarado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro lavando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea Bambolea, bambolea